Amaya Romero lo ha vuelto a hacer, axilas sin depilar en la alfombra roja de los Premios Goya 2019. La cantante ha decidido hacerlo de nuevo y ha posado en la alfombra roja con las axilas sin depilar. Casi había pasado desapercibida pero a las redes sociales no se les pasa ni una. Amaya Romero ha acudido a la alfombra roja de los Premios Goya 2019 con un vestido de lo más sorprendente con tirantes distintos y estampado en la parte baja con abertura. ¿Qué le permitía lucir piernas? Sin embargo no ha sido eso lo que más ha acaparado la atención. La cantante posaba sonriente con uno de los brazos en jarras y, como ya sucedió en una ocasión, lucía las axilas sin depilar, algo que no ha pasado desapercibido en las redes sociales que han ardido en comentarios. La joven siempre ha dicho que le gusta hacer lo que quiera y no entiende el motivo de que solo sean las mujeres las que estén prácticamente obligadas a depilarse por la sociedad. Por eso, Amaya Romero ha vuelto a aparecer en una alfombra roja con las axilas sin depilar y, por lo que se intuye, también las piernas. La joven no comprende los estereotipos y los estigmas y... Por ello, apuesta por estar cómoda y sentirse igualmente guapa con pelos en partes en las que no suelen estar en las mujeres. Todo un gesto de reivindicación que nunca pasa inadvertido. Apoyo absoluto. Las redes sociales han sido un hervidero de comentarios pero, en general, cabe destacar que han sido muy positivos sobre el gesto de Amaya Romero en la alfombra roja. Su actuación con Rosalén y Judith Nederman no el problema técnico que ha habido en plena gala han acaparado muchos más comentarios que un simple bello corporal.